Buenas noches, bienvenidos, estamos en Hacker Chef, con Gerardo aquí haciendo el gamba, para que luego digan que trabajar es duro. Te vas a hacer catitas hoy. Es que a este le nombran, le nombran esferificación y se me viene arriba. Pero vamos a ver, Gerardo, yo voy al sabor, voy al sabor. Por favor, bienvenidos, buenas noches, estamos en Hacker Chef, vamos a empezar nuestro programa. Aquí Antonio, el co-presentador. Y yo que lo soy, hasta ahora. Te veo el cuchillo, te veo el cuchillo. Tu carta, favorita. Tu tapa, favorita. Tu terraza, favorita. Restaurante La Favorita, en calle Avellanos 8. Muy buenas noches, bienvenidos a Hacker Chef, hoy con un gran recetario que te van a hacer, como hemos dicho, pupita. Bienvenido, Antonio. Bienvenido, me gusta porque es una receta tradicional, Gerardo, de las de antes. ¿La tuya o la de nuestros cocinillas? No, 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 el fondo, el fondo de la receta que tenemos que hacer los dos, es una receta tradicional, Gerardo. Y eso me gusta. Damos paso ya a nuestro invitado que nos escribe una receta a hackalchef.com y a que además nos sigue en las redes sociales. Nosotros le preparan algo así, en plan... Además es un maestro del karate. Por eso digo, tengo que poner ya en defensa... ¡César! Bienvenido, César. Buenas. Buenas, ¿cómo estás así? ¿Antonio? ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Bueno, César, ¿a qué te dedicas? Bueno, pues yo doy clases en el gimnasio en Anco, y bueno, es un gimnasio familiar, y ahí estamos pues toda la familia. Mi padre, mi madre, mi hermana, todos. No usarás esas fuerzas, no digo de estos, sino mentales, para ganarle a Antonio. No, no, yo desde que he llegado noto... Estás como más cansado, más cansado, ¿a que sí? Sí, sí, estoy mucho más cansado. César, ¿qué nos vas a hacer? Bueno, voy a intentar hacer un ajo blanco, un poquito aromatizado, ¿no? Con romero, tanto con flor de romero como con aceite esenciado. Te tengo que decir, perdona que te corte, que hace un mes que quería venir a Jaque al Chef, pero ha dicho, yo lo hago bien, y lleva un mes macerando este aceite con romero, ¿eh? Para que flipes. Ya sé que tú lo tienes comprado, por eso me vale más lo que ha hecho él. Aceite de mi cuelo, de cazorla. Vale, sí, sí que es bueno, sí. Hombre, pues sí. Seguimos. Y luego, bueno, acompañado de un bocado de caprese, que lo he llamado yo, pues así, porque es una cosita, solo hay pum, y ya está. Pero no es mala la combinación esa de caprese con ajo blanco, ¿eh? Está bien pensada. Lo vamos a probar, a mí me da muy buena pinta, porque además luego le vas a meter esferificaciones y cosas, ¿no? Sí, sí. Lo que te gusta a ti es filmar, falsos, falsos, falsos. No has hecho todavía ni una en veintipico programas. Porque yo soy un tío de... Solo has hecho velos y falsos cocos y no sé qué, pero, venga, ¿qué vas a hacer tú? Me lías, que veo mucho jaleo y poco programa, venga. Bueno, yo voy a hacer un canelón con la ensalada caprese, ¿vale? Y lo voy a envolver en una pasta tramecini y luego voy a hacer un ajo blanco que lo voy a texturizar con un poquito de agar-agar, ¿vale? Y voy a servir luego unas bolitas de unos tomates cherries en una osmosis de vinagreta de Jerez y luego unas bolitas de mozzarella en una osmosis de aceitina negra, ¿qué te parece? Pues que, ¿qué me parece? Que el que tengo que poner luego yo los rótulos, ¿cómo hago yo esto al poner los ingredientes? Pues pones aquí una nota, como te gusta poner, y pones la respuesta a Gerardo. Señores, si ustedes quieren la receta de por si acaso, vayan apuntando paso a paso desde ya. Porque, señoras y señores, ¿estás preparado, César? Sí. Comenzamos a cocinar ya. ¡Dale, robo! ¡Palo, venga! ¡Venga! Jolín, a ver Marimar, porque hoy lo tenemos complicado. Tú vete haciendo y... Mira, César se está concentrando, ¿vale? Lleva un ratito haciendo así. Necesito un pequeño bol con agua. Llevamos aquí una hora y me lo pides ahora, ¿un bol con agua? Sí, ya sabes. Voy a por ello, vete explicando lo que haces tú. Bueno, fíjalo, yo lo que voy a hacer es la osmosis del tomate cherry. Lo que voy a hacer es escaldarlos para quitarle la piel y luego voy a hacer una vinagreta con un poquito de soja también. Y lo que voy a hacer es meterlos en una bolsa de vacío, ¿vale? Para que se meta todo ese sabor dentro del tomate. Entonces, lo que tengo es que señalarlos, los tomates, y los voy a poner en este agua que tengo hirviendo durante 30 segundos para que se escalden y se pelen perfectos. Un truco muy bueno y muy rápido para hacer en casa. Tomate, hacemos una marca, escaldamos y luego enfriamos. Fijaros, ¿eh? Los he escalado, nada, 10 segundos y fijaros, ¿eh? ¿Cómo sale la piel sola? 10 segundos, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es, una vez que lo envasemos, por todos estos poros que tiene y por el corte que le hemos hecho, se va a meter la vinagreta. Y cuando nos lo metamos va a ser un bocado de ¡plas! Vinagreta con tomate. Ahí es nada. ¿Tú has pesado el pan? Sí. ¿Más o menos? Sí, porque más o menos lo que calculo yo es la misma cantidad de pan que de almendra, ¿vale? La almendra en este caso, pues la he cogido pelada ya, bueno, ya está laminada. 125 de pan y 125 de almendra va muy bien, sí. Vale, que moje el pan, ¿no? Sí, voy a necesitar otro polvo más grande porque si no aquí no sé yo si... Que sí que te va a valer, confía, confía, confía. Claro, yo he hecho el ajo blanco ya con la receta de la Thermomix, página 58A, una receta fenomenal. Pili, tú que vende las Thermomix, que te he hecho un capote. Fijaos cómo queda. Vale, y la gente que no tenga la Thermomix, que lo haga como lo haga él. O que la compre. Voy a coger unas láminas de almendra para decorar luego, eso es, porque como no lo haga ahora, luego se me olvida. Y ya una vez que está en el ajo blanco, pues algo... Le gusta, le gusta. Le gusta, le gusta, le gusta. Unas poquitas. Vale. Antonio, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a hacer los mochis, fijaros. ¿Cómo? Osmosis. Voy a echar un poquito... Osmosis, osmosis. Un poquito de aceite de oliva del rico este, fijate. ¿Cuál es la osmosis esa? Porque yo me sé, la osmosis de los electrodomésticos y eso, pero... La osmosis es meterlo en una bolsa para que un jugo, en este caso una vinagreta, penetre en el interior del tomate. La osmosis de toda la vida. Aceite. Vinagre. Un poquito de soja en vez de sal. ¿Vale? Siempre tu toque oriental. Bueno, oriental. Lo vamos a mover. Fijaros. Y ahora lo voy a meter en una bolsa de vacío y lo voy a envasar al 100%. Si no tenemos ese envasador al vacío en casa, pues lo dejamos un día. Un día así. Un día dentro, sí, para que se coja bien el sabor. Fijaros. Y ahora lo vamos a meter. Claro, y ahora al vacío y lo chupad, vamos, por obligación. Claro, fíjate, todo este líquido, ahora cuando lo envasemos, se va a meter dentro del tomate. ¿Un osmosis? Un osmosis. Me voy a ponerlo, ¿vale? Vale, vale. Ah, ¿vas a hacer el galprese primero? Claro. Venga, ahora voy con lo tuyo. Yo voy más paso a paso. Pasta de aceituna negra. Aceite de oliva. Tres bolitas de mozzarella. Vale, con esto lo que vamos a hacer es que se impregne bien con el sabor también del aceite de oliva. Le voy a meter un toque diferente. ¿Ves, japonés, como siempre? Para... ¿Qué son sus algas? Un poco de alga. Alga nori. Y le voy a meter... Alga nori, que la gente está apuntando. Sí, es un alga nori que hemos deshidratado y hemos puesto crujiente con un poquito de sésamo. Y le vamos a meter un ramillete de albahaca para domatizar también las bolitas. Y esto vamos a hacer el mismo procedimiento. ¿Y por qué no lo ha dicho a Pascual que le haces bajar dos veces? A Pascual le encanta subir y bajar. Todavía no se la da a la vez, ¿no? También. Bueno, otra osmosis de caprese, ¿no? Sí, correcto. Bueno, bueno. Pues eso, mientras metemos esto al vacío, la ensalada que ha hecho de caprese Antonio. Voy a por la termonist, tenemos la otra osmosis haciéndose. Vamos a ver el libro de hoy, que es de los grandes chefs, lo que comen entre todos los días de su vida. Joan Roca, Ruscallera, Jordi Cruz, todos están ahí. Igual. Desde 1925... Embutidos de Cardeña, la mortilla tradicional de Burgos, adaptada a nuestros tiempos. Ya estamos en nuestra sección de libros, Chef en Casa, los mejores chefs, quitando a Antonio, que no está porque tiene su propio libro. Y Gerardo, como presentador. Eso. ¿Qué es lo que comes tú hoy, por ejemplo, Gerardo? ¿Hoy qué he comido? ¿Qué has comido? Hoy he comido una ensaladita con un poquito de aguacate y bacalao. Y el segundo, unos filetitos a la plancha. Hoy es miércoles. Porque me va a dar una cena de homenaje en cuanto acabe el programa. Pues mira, el señor Subihana se ha metido un carpaccio de carabineros. ¿Para comer? Un bacalao con salsa de patata. Mira, me ha copiado. Una torrija con vino blanco, pan cortado, descafeinado y se ha tomado un whisky. Así, un miércoles. Un miércoles. Me da un fenómeno. Madre mía. Y por la noche, ¿y tú qué vas a cenar? Pues yo me voy a dar un homenaje. Hoy me voy a comer una tortilla de patatas. ¿Tortilla de patatas? ¿Qué más? ¿Qué hace? Nada más. ¿La cerveza o algo? ¿Hombre, sí, claro. ¿Ah, sí? Una cervecita. Señor Subihana se ha tomado picoteo de jamón serrano y chorizo. Siempre clases. Una ensaladita de tomate, luego se ha comido un trozo de pastel ruso, chocolate negro, una cervecita y un cubata. Eso yo no me lo voy a tomar el cubata, mira, pero bueno. Pues mira, fíjate, aquí es súper interesante qué es lo que comen los chefs. El chef en casa del planeta. ¿Qué es lo que desayunan? ¿Qué es lo que comen? ¿Qué es lo que cenan? Incluso hay gente igual como Paco Roncero, que te pone como súper deportista, ¿cómo son sus cinco comidas al día? ¿Cinco o seis? Sí, gente más joven como Jordi Cruz, que cómo se cuida, que dieta fea, más de de paso también. Pero también están los grandes como Ferradriá, Joan Roca, está Ruscalleda también. Sí, Carlos Ruscalleda, está Ramón Freixa, que se cuida también mucho. Tenemos a Paco Roncero, Joan Roca. Te cuidó mucho en Top Chef. Sí, sí, sí. Está Juan Mari, mira a Juan Mari. ¿Qué toma este? Pues mira. Este ni desayuna ni merienda. Ni desayuna ni merienda. Solo come y cena. Pero bien, ¿eh? Pero bien además. Por ejemplo, el jueves. Porro, salda, pollo, guisado y flan. Punto. Y de cena, lasaña, ensalada y fruta. Bueno, es un libro sobre todo que hace hincapié a lo que comen, a lo que tienen en la nevera y sobre todo luego hay un estudio de un médico que dice, pues se hace bien, se hace mal, ¿no? Oye, ¿tú quieres ver qué come el grande? El grande. Ferradriá. ¿Qué es lo que come? A ver. Hoy es miércoles. Hoy ha comido una ensalada. Solo. Ha meriendao chocolate y ha cenado o va a cenar boquerones en vinagre al momento, berenjenas hervidas a la albahaca y un rape rebozado y de postre de maricoques. Por lo que veo, Ferradriá le da más importancia a la cena que a los desayunos y comidas, porque en realidad no come nada, nada potente hasta la cena. Bueno, no se cuida mal, ¿eh? Porque cenar una gambeta hervida, unos cogollos, un entrecot con el espárrago verde. El sábado almuerza una porción de pizza y no come nada hasta la cena, unos frutos secos. Y que cenen en un restaurante. Y cenen en un restaurante, sábado. ¿En cuál le tocará este sábado? No lo sé, ¿en el ABA? ¿Contigo? Sí. Vamos a ver qué tal. Uy, te aconjone harías, ¿eh? Vamos a ver qué va la mozzarella. Vamos a darle. Venga, tira. Chef en casa. Renta. Has visto La magia de la tele, hemos visto el libro, hemos visto así, haciendo cositas, partiendo, nada más, y ahora te toca a ti hacer el ajogón. Venga, pues me toca. Venga, 125 de pan mojado en agua, 125 de almendras. Almendras, eso es. ¿Dos ajos, tres? Yo creo que dos. Venga. A ver, esto depende de gustos. A mí tampoco me gusta muy fuerte, entonces, bueno. Pues te voy a dar un consejo. Si no quieres que esté el ajo muy fuerte, lo que tienes que hacerlo es escaldarlo tres veces desde agua fría. Agua fría, metes el ajo. Cuando rompa a hervir, lo retiras. Vuelves a poner otro agua diferente. Agua fría, metes el ajo. Vuelve a hervir, lo retiras. Y así le quitas potencia al ajo. Y no es más fácil en vez de dos poner uno. ¿Eh? También, no. Y no es más fácil en vez de dos echar uno. No, pero le quitas la bravura y el picor del ajo, según qué ajo sea, si es nuevo o viejo. Ah. Entonces, le quitas bravura y así te quedará mucho más suave. Eso es todo enamorado de la luna. Pues venga. Almendra, echamos todo. Ya hemos guardado unas cuantas laminitas. Para decorar, que no se nos ocurre. Para decorar, eso es. Vamos a decorar con unas uvas. Luego lo veremos. Sí. Y... El pan. Y el pan, eso es. El pan... Sin escurrir, veo. Sin escurrir. Para que le dé el huele. Eso es, sí. Albahaca picada, el queso y el tomate. Sí, para el relleno de nuestro calerón. Perfecto. Replicamos de sal. Vale, eso es. Pimienta. Un poquito de pimienta. Allí. Hasta aquí. No mucho para que no peque. Eso es. Un poquito de aceite normal. Sí, claro. Vamos, oliva. Toma, normal. Te voy a dar uno, uno. Bueno, vamos a hacer una categoría. Vale, echamos un chorritín de vinagre, tampoco mucho. Yo prefiero ir echando poco a poco. Luego ya siempre hay tiempo de echar más de una cosa. Lo que no hay tiempo es de quitar. Además, mi amigo Mario de Zaragoza le gustará que usemos este aceite. Sí, porque tiene pinta de muy bueno. Es que es muy bueno. Rortiva este aceite. Pues venga. Vale, pues ahora lo batimos muy bien a la Thermomix. César, directamente al plato, ¿no? Sí, eso es. La echamos en el fondo. Para ti la textura te gusta un poco más liquidilla, ¿no? Un poquitín, sí. Pero bueno, no es cuestión de gustos, así que... ¿Y Antonio? ¿Qué opina? Tú lo es mucho más líquido, por lo que veo. Porque yo lo paso. Yo lo paso. Yo lo hago fino, que se llama. O sea, yo no hay tropezones dentro. Solo cojo la esencia, el sabor. Y luego lo que hago es texturizarlo con un poco de xantana. Ah, lo has oído, ¿no? Sí. Pero bueno, a gusto de los colores, claro, claro. Sí, eso es. Además que el ajo blanco yo creo que es una cosa que tampoco hay que... O sea, que no te vas a comer una sopa entera de que es algo... Como es fuerte, pues poquito, o de entrante, o algo así, no sé. Está bueno. A mí se me hace muy pesado, ¿sabes? Vale, si tomo muchas cucharadas... Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Sabe más a fruto seco que ajo. Ahora mismo. Sí. Bueno, vas a decorarla, ¿no? Sí, voy a decorarlo. Pues me voy con Antonio entonces. Bueno. Luego nos dices las uvas y todo. Sí, las dejezarlo. Vale. A ver. Yo he cogido el pan tramecini. Tramecini, que con la misma palabra le dicen. Sí. Pan bimbo... Bueno, yo creo que nuestra concursante del tartar de salmón ya hizo esto, ¿no? Sí, Carolina. La mandamos desde aquí un fuerte beso, tú. Por supuesto, un beso. Y un abrazo. Y yo lo que voy a hacer es un canelón. También un beso. A ver. Le voy a quitar los bordes. ¿Sabes dónde viene la palabra canelón? Listo. Pues no, por eso te tengo a ti aquí. Ah, no. Con presentazos, para que lo diga. Pero presentazos... No, yo tampoco lo sé, era por si acaso sabía. Vale, ¿vas a hacer un mini canelón? Tome, carajo. Ya estamos. Es que luego nos quedamos con hambre, Antonio. Entonces, fijaros. Tengo aquí mi ensalada, que he picado mi caprese. Con mis alguitas. Con mi tomatito, mozzarella, aceite de oliva rico. Un poquito de vinagre. Y voy a hacer un canelón. ¿Canelón? Y lo vamos a tostar un poquito. Yo voy a texturizar también mi ajo blanco. Con un poquito de santana. La santana es que es... Es un alga, es muy pesante. Yo no quiero que me quede muy, muy espeso. Quiero que sea más sopa. Voy a poner un plato sopero. Fijaros. ¿Eh? Ya. ¿Eh? Qué pacífico. Parece un ratachito. Parece un ratachito. Es una sopa fría, no deja de ser una sopa fría. Bueno, ya está texturizada y ahora vamos a hacer la ensalada que aprese el bocado, perdón. Eso es. El bocati di cardinale, ¿no? Eso es. Entonces, cogemos un tomatito, lo partimos por la mitad. Estas cucharitas. Cogemos la albahaca, que fíjate cómo huele. Sí, huele a la albahaca. ¿Esta, no? Sí, ahora solamente faltaría hacer el falso caviar de vinagre de Modena. Pues venga, ¿a dónde vamos? Tengo una idea. ¿Vamos a un consejito de los de Antonio? Venga, sí. Que está patrocinado, dice que faltan patrocinadores. Nos sobran casi. Vamos a ver el consejo y enseguida estamos en cuenta de ustedes. Arce Carne, con más de 50 años de experiencia, es líder en la distribución cárnica. Encontrándose sus carnes en los más prestigiosos restaurantes nacionales y europeos. Ahora con Arce Carne podemos disfrutar en casa las mejores carnes. Carne de buey, hamburguesas gourmet y sus exquisitos precocinados caseros. Arce Carne, el placer de la carne. Hoy, en Truques en un minuto, os vamos a enseñar a deshuesar un muslo de pollo muy fácilmente. Como veis, tenemos un muslo de pollo por el lado de la piel. No, por el otro lado, por el lado de la carne. Vamos a seguir. Fijaros, el hueso hace como una cruceta. Lo que vamos a hacer es ir raspando el hueso para ir sacando la carne. No dejárnosla, fijaros. Fijaros aquí, cómo sale la carne. Le vamos a rascar aquí también. Vamos a llegar hasta el hueso, hasta el final. Vamos a romper. Y aquí ya tenemos el hueso. Nada más que para quitarlo. Lo quitamos por aquí. Así, fijaros. Y lo único que hay que hacer es sacar el hueso. Mirad qué fácil. No hace falta ser carnicero para hacer esto. Y vamos aquí igual. Pinchamos. Cortamos. Fijaros. Y fijaros qué fácil. Tenemos aquí ya el muslo totalmente deshuesado. Para comer un muslito en la plancha muy rico. Fijaros. Ahí tenemos el hueso. Y tenemos nuestro pollo totalmente deshuesado. Espero que os haya servido de ayuda. Un saludo. Bueno, vamos a hacer ahora el falso caviar, ¿no? Sí, eso es. ¿Qué necesitamos? De vinagre de Modena. Queda muy bien. Además, se queda... No, ¿qué? No sé. Pues díselo, que aquí estamos para aprender. No, no. Aquí ya venía reterno. Vale. 100 gramos de aceite de vinagre de Modena. De vinagre de Modena, eso es. Mucho veo que haces así, ¿eh? No estás concentrado. Pesas. Salos nerviosos. ¡Un karateka! Vale. 100 gramos es un gramo de agar-agar. Eso es, eso es. Eso es de los... No pasa nada. Vale. Entonces... Casi, casi... Esto tiene que ser perfecto. Ahí está, el gramo. Ahí está. Bueno, aceite muy, 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 muy frío. Eso es. Y aquí el vinagre que lo has tenido reduciendo y enfriado un poquito, ¿no? Eso es. Dice Antonio que el pH debería bajarse un poco, pero tú dices que no. Bueno, yo esto lo he probado y sale. Antonio, ¿ya vas a emplatar ya? Sí, yo he puesto mi ajo blanco en el fondo. Mi canelón. Sí. Fíjate, macho, ¿eh? Cómete este tomate, anda. Y que te lo vea la cámara. Mira cómo se toma este tomate. Está increíble. ¿Eh? Vamos a poner... Es un explotón. De sabor, ¿verdad? Muy rico, ¿eh? Muy diferente. Vamos a poner ahí nuestra mochadera. Toma, está para ti llenada. Vale, vale. Me voy con hambre. Uy, qué bueno está. Pero no me manches el plato, por favor. Eso sí, yo yo. Uy, qué bueno. Es como la aceituna, es como tira, ¿eh? Vamos a poner aquí nuestras alguitas. Y vamos a terminar con nuestras flores, que tanto nos gustan. Qué bonito. Y vamos a poner... Como diría aquel, Platón. Una florecita. No es Aristóteles, es Platón, el que ha hecho hoy Arrabal. Pero tiene un serio competidor hoy. Que está preparando ya las perlas, el caviar. Preciosidad de plato de Antonio Arrabal. Ahí, tú échala ahí. Sí, lo único que tiene que hacer es... Ahora lo que hace el aceite es recubrir la bolita de una grasa, ¿no? Que es lo que le hace la formita, ¿no? Claro. Pues nada, vamos a ir viendo cómo esferifica nuestro César. Porque el César, lo que es de César. Bueno, pues las vamos cogiendo ahora con mucho cuidado y las vamos poniendo aquí. Claro, además tiene ya el aceitito y el vinagre a la vez. Eso es. Punto. Que otras cosas, pues bueno, a lo mejor sí que lo puedes deslavar, ¿no? ¿Sabes? Para que no sepa aceite o si usa aceite de girasol, que es un poquito más neutro. Echamos una gotita de aceite. Qué bonitas quedan las perlas. De buen aceite. Además ha echado salmaldon también para ese crujiente en el bocado. Sí, sí. ¿Qué? No le vas... Déjale. Ah, sí. Tampoco mucho, porque como las perlas de vinagre ya tenían un poquito de aceite, pues no hace falta tampoco mucho más. Más. Y ahora aquí... El aceite que hemos hablado hace ya ni sé cuánto de romero. Eso es. Sí, estuvo más o menos un mes, mes y algo. Y lo que vamos a hacer va a ser ponerlo también con unas florecitas de romero. De cosecha propia, ¿eh? No, mira. Tamara nos espera para probarlo. En la receta cocinillas hemos utilizado... 125 gramos de pan de molde, agua, 125 gramos de almendra pelada, dos ajos, pimienta negra, aceite virgen extra y vinagre. Y para el bocado, tomate cherry, mozzarella, aceite de oliva, escamas de sal. Y para las perlas de vinagre, 100 gramos de vinagre y un gramo de agar agar. Y en la receta de jaque al chef hemos utilizado... Para el ajo blanco, receta de la Thermomix. Y para la osmosis, cuatro tomates cherry, pasta de aceituna, soja, aceite y vinagre. Y para la vinagreta, pan tramecini, tres bolitas de mozzarella, un tomate, albahaca picada, alga nori, aceite virgen extra, vinagre, sal y flores para decorar. Bueno, ya tenemos a Tamara. Antonio, ¿quieres Tamara? Tamara es nuestra otra alumna en prácticas, viene de la Escuela de la Hostelería de la Flora. Y bueno, va a estar con nosotros también tres meses aquí viendo un poquito los platos que hacemos y cómo trabajamos. Pedazo de platos que vas a probar hoy. Sí, sí. La verdad es que he tenido muy buena suerte. No sé cuál es el de Antonio y cuál no. Así que prueba, simplemente prueba y luego hablamos. Vale. Yo te aconsejo que partas canelón y para que se haga un bocado, ¿no, Antonio? Sí, bueno, hay que probar el tomate, la mozzarella. No te voy a decir lo que es, porque son cuatro frases para definir un plato que se ha borrado el amigo. Y el otro, tras cuatro, una osmosis de tomate, otra osmosis de caprese, canelón y chingles. No influencias. No estoy influenciando de nada. Tienes que probar el tomate, también. Vale, vale. Y luego ya... Siempre te metemos mucha presa, curado, ¿eh? Y degustar es súper importante. Lo más. Mira el explotón. Y con tranquilidad. Además, hay que ser objetivos, que el tomate ha cenado ya. Vale, vale. Entonces, al final, cuando mejor se prueban las cosas, es con el tomate. Que no lo vendas, que no lo vendas. No digas nada, ¿vale? Vale. Tienes que probar los dos. Ahora tienes aquí otro ajo blanco, con almendras y un bocadito de caprese. Sí. Con perlas de muémena. Vale. Y al estilo... Yo te recomiendo que cojas un poquito... Un poquito y luego... Flor, flor... No, coge un flor, la gotita y... Y eso es. Vale. No, eso lo hace aposta, ¿eh? Es otra textura. Son texturas. Es jugar con las texturas. Ah, te acabo de ver. Eso de un bocado. Cuando vayas a casa, no tienes otra vez. Bueno, de aquí a dormir, ¿eh? Bueno, la pregunta que te voy a hacer yo ahora, mientras tragas, es la puntuación de este plato. Luego te diré quién de los dos ha ganado, ¿vale? Del uno al diez, ¿qué crees que merece este plato? Tranquila, tranquila. Tranquila, aquí tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Sí, luego... Rafa, yo, espere. Luego va Rafa, no te preocupes. Me ha estado tardado, César, en hacer las... Siete y medio. ¿Siete y medio? Se queda entre lo bien... O sea, el notable y el sólido. Entre bien alto y notable. Sí, bueno, tiene una presentación. Tengo tiene perlitas, es algo técnico. O sea, siete y medio. No, porque la verdad es que en boca es muy espeso. Es un ajo blanco. Es muy espeso. Como controlan los tíos ya en la escuela. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos platos crees que ha ganado? Antonio, clarísimamente. ¿Clarísimamente? Sí. O Ana. No, no, clarísimamente, porque hay muchísimo sabor y en boca es muy agradable. Ese contraste de texturas y es muy suave en boca comparado con esta. Qué técnica, tal, ¿verdad? Con esto no quiere decir que te vaya a contratar luego, ¿eh? Es un poco peloteo. No, no, no. Muy técnica. La descripción ha sido súper técnica. De las mejores descripciones que hemos tenido en el plato del jurado. Yo diría la mejor. La mejor. Un jurado muy esencial. Sí, sí. Muy bien. No, nada, está mal. Muchas gracias. Bueno, y aquí terminamos. Cuarta victoria que os ha crecido a Gerardo. Y si queréis aprender muchos trucos de cómo hacer ajo blanco, de cómo mezclar, de cómo hacer cositas, tenéis aquí trucos de cocina con Antonio Arrabal, que se los vamos a regalar a nuestro invitado con mucho gusto. Espero que lo disfrutes. Y el delantal también te lleva César, ¿eh? Y espero que sobre todo te lleves una gran experiencia de estar con nosotros. Así que, gracias. Súper técnico, ¿eh? Sí, señor. Nos vamos. Venga. Chao. No, chao no. Pescado. Con el que sí entre los dientes, que sí, ya sabe la gente, ¿eh? Qué pases nuevo. Ahora yo voy a decir chao, pescado. ¡Ole! 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 ¡Ole!